Bienvenido a la balanza y entérese de los datos positivos y negativos de la semana. El dato positivo de la semana son los 41,3 millones de pesos en subsidios que podrán recibir aquellas personas que ganen un salario de hasta 1,6 millones de pesos y que quieran adquirir vivienda propia. La concurrencia de subsidios es el reglamento que el ministro de vivienda Jonathan Malagón anunció esta semana y que busca aumentar las ventas y dinamizar la oferta de viviendas en el país. El dato negativo tiene que ver con los 32 minutos de video en donde aparece Iván Márquez anunciando el regreso a las armas, ya que según él no se honró el proceso de paz. En este video también aparece Jesús Santrich y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Y nuestro dato extra suena jazz y se trata de la octava versión del Festival de Jazz de Mompox que espera este año 19.000 asistentes. 1.500 artistas harán parte de este festival que va del 5 al 7 de septiembre. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y leernos en www.larepublica.co